Hola a todos, Alex al habla, ¿dónde estamos? Pues ¿dónde vamos a estar? En Minecraft. Hoy he sacado Mojang una pre-release del Minecraft 1.0.1 y bueno, está cargadita de novedades, ahora veréis. Bueno, pues hay dos novedades en esta pre-release, una bastante más importante que la otra. Una es que ahora los árboles, al talarlos, con una probabilidad muy baja, soltarán manzanas. He conseguido una, pero me ha costado talar bastantes árboles y no... De hecho es tan pequeña que no estaba ni grabando, pero bueno, ya os digo que ocurre. Ahora cuando talemos árboles, pues aleatoriamente a veces saldrán manzanas. Ya digo, es algo muy muy poco común, pasa poco, pero bueno, al menos ya tenemos una manera de encontrar manzanas. Más allá de la estupidez de tener que encontrarlas en cofres, lo cual era tremendamente absurdo. Y una novedad importante es que ahora en los cultivos, bueno, aparte de estas tonterías aleatorias que ocurren, hasta ahora andando por encima, andando o corriendo, el suelo se quitaba, la tierra que tú habías arado y plantado. Bueno, no sé por qué a veces aleatoriamente se levanta, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Tú aras la tierra y cultivas y al andar por encima se jodía la tierra. Bueno, ahora ya no ocurre, ahora solo se pierde si saltas, como veis, lo veis, justo en el que saltas. La puedes. Bueno, ahora solo hay probabilidad de que esto ocurra cuando saltas, como veis. Pero podéis andar por encima sin ningún tipo de problema. Bueno, estas son las dos novedades, no entiendo qué hace Mojang, de verdad. No entiendo la idiotez de sacar una pre-release para estas dos tonterías, que podían haber puesto perfectísimamente en la 1.0. Pero no sé, cosas de Mojang. Ya digo, las manzanas es muy pequeña la probabilidad, pero caen. He talado unos cuantos árboles y me ha caído una manzanita, lo cual está bien. Estaría bien que con las manzanas pudieras plantar árboles que te dieran... O sea, que pudieras ponerla aquí, por ejemplo, y te tuvieras semillas de manzano y poder plantar unos árboles que tuvieran una mayor probabilidad de dar de manzanas o algo así. Pero no, no es así. Es una idea que se me ocurre. Ya digo, esto es todo lo que ofrece esta pre-release de la 1.0.1. Tonterías varias, como siempre. Solución de bugs, que es lo típico que todas las empresas dicen cuando sacan una nueva versión. Y nada más. ¿Qué pasa, gallina? Toma una manzanita. Vale, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!